hola hola qué tal amigos y amigas cómo están todos ustedes cómo se encuentran el día de hoy bienvenidos sean a este canal historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero bueno amigos y amigas el día de hoy en este vídeo vamos a estar haciendo un trayecto vamos a estar haciendo un recorrido vamos a estar caminando aquí por las calles de lo que es el centro histórico de la ciudad de méxico vamos a estar viendo el cómo están vamos a estar viendo pues también el cómo andan trabajando algunos negocios quiero que me acompañen a lo largo de este vídeo no se diga más vamos a comenzar inmediatamente estamos aquí caminando en la calle de aztecas vamos a caminar la vamos a ver qué podemos encontrar miren pues ya hay prácticamente todo lo que aquí se vendía ya podemos ir a los negocios trabajando bueno y pues podemos ver que ya hay ropa ya hay tenis ya hay diversos artículos pues muy novedosos muy bonitos estamos llegando a lo que es la calle de piña y piña vamos a verla el cómo se encuentra vamos a ver el cómo están ver en tanto los negocios de un lado como los otros pues ya están trabajando y eso es bueno son buenas noticias la economía está tomando ya está comenzando a tener un pequeño avance estamos en el cruce de la calle aztecas con la calle de piña y piña y también con la calle de el carmen bien así podemos encontrarla en estos momentos vámonos acá de este lado vámonos a caminar la calle de apartado que también se encuentra conectada aquí con este cruce son cuatro calles distintas las que se encuentran conectadas y pues vámonos a la calle de apartado vamos a ver cómo se encuentra porque veo nuevos cambios veo algunas modificaciones y pues para ingresar a las calles ya para poder ingresar a las calles se pusieron filtros en donde hay personas del gobierno revisando están constantemente revisando andan muy movidos y cada uno pues porte su cubrebocas además andan aplicando un gel amigos aquí podemos ver a los negocios que ya están trabajando ya podemos verlos de uno en uno podemos ver que ya poco a poco el comercio va re estableciéndose ahí llevan las cajitas ahí llevan las cajitas bien amarradas entonces podemos encontrar ya llaveros bolsos carteras mochilas paraguas y de todo un poco que venden los comerciantes aquí sobre la calle de apartado recordemos que antes los negocios aquí sobre la calle de apartado estaban instalados compuestos tenían sus tubulares ahora pues podemos ver los que están instalados con rejas los recáuntos cuando calzaninan las calles los mon digits por ejemplo como que se acuerda Chécale, 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 bolita, 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 mochila, pañalera, chécale. Chécale, 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 chécale. Checa la bolsa, checa la bolsa, bolsa, bolsa. Bueno, amigos y amigas, ahora vamos a caminar aquí por la calle de Piña y Piña. Ahora vamos a echarle un vistazo, veamos el cómo se encuentra. Veo grandes cambios al día de hoy. Constantemente, cada día hay nuevos cambios en esto. Cada día se va progresando. Si viene el remate, voy a ver, es que me hacía malo, eh. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? Una, para la chame, la sube más grande, que me encanta. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? Bueno amigos y amigas Esta calle de Peña y Peña Pues está volviendo muy comercial Podemos encontrar diversos artículos Tanto como mexicanos Y de importación Ahí podemos ver a la plaza de Peña y Peña Que se tiene que hacer fila para poder ingresar a ella Y también enfrente de esa plaza Se encuentra otra plaza que se llama Plaza Florida Vamos a ingresar a ella Vamos a meternos para ver Pues cómo están también los negocios dentro de esta plaza Y miren con qué nos hemos encontrado Con mochilas, con cubrebocas El cubrebocas ahorita es muy indispensable Cuando vengan al centro histórico de la Ciudad de México Por favor tráiganse cubrebocas Porten cubrebocas en todo momento Cuando vayan a cualquier sitio Pues también hagan uso de su cubrebocas Porque de esta manera nos protegemos todos Y hacemos a que la economía progrese Hacemos a que más negocios abran Hacemos a que más negocios pues ya comiencen a vender De lo que yo me doy cuenta Aquí en esta plaza Florida Es que hay más artículos mexicanos Más artículos elaborados aquí en México Como lo son estos monederitos Esas loncheras, lapiceras Y uno que otro artículo Que estaremos viendo Aquí en nuestro recorrido Por la plaza Florida Miren que bonitos monederos Decorados con varias muñequitas Muñequitas pues propias De la cultura mexicana Miren con qué nos hemos encontrado Con unas lapiceras de aries varotes Muy novedosas Muy modernas Esos colores están saliendo muy de moda Para las muchachas Para las jovencitas Y miren son colores pues Bastantemente atractivos Hay para guardar los lápices Los colores Y uno que otro artículo Pues escolar Vamos a continuar viendo amigos y amigas Porque veo pues muchos artículos ¿No vendes pesadillas? No Su permiso ¿Puedo dejar aquí? ¿Le puedo dejar aquí el diablo? Sí Podemos notar una gran cantidad de moños Para el cabello Moños muy bonitos Moños de varios colorcitos Moños mexicanos Aquí elaborados por manos mexicanas Ahorita hay que apoyar nuestra propia economía Hay que ayudarnos a los unos a los otros Hay que apoyar la economía local Miren Más loncheras Más monederos Más lapiceras Podemos ver más de además Y de todo un poco muy moderno Muy novedoso Mexicano Ya lo que son las plazas Los negocios Los locales Las accesorias Están comenzando a abrir A las 10 de la mañana Y cierran a las 5 En punto De la tarde Podemos ver así el interior de esta plaza Florida Muchas cosas que son de origen mexicano Que son elaboradas aquí en México Amigos y amigas Pues deseo que este video les haya gustado Compártanlo Suscríbanse Ya la economía va progresando Compartan este video para que más personas estén informadas Amigos y amigas Gracias por acompañarme Manténganse informados Los veo en el próximo video Hasta pronto